Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje, pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Y recibimos señores con un aplauso y una bullita súper cariñosa a una mujer que es luchadora. Ella es sinónimo de fuerza, guerrera, que ha sabido ser el ave fénix en situaciones difíciles en su vida y es un ejemplo a seguir. Una mujer la cual todas nosotras tenemos que admirar y sacar un plato aparte porque otras hubieran caído en una depresión grave. Y ella, y tocando fondo, ha sabido volar. Bendiciones para ti, mi hermosa Johanna Beato, en Jessica en punto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer y admiración para todos. Vamos para el oyente a ponerlo en contexto. Acuérdate que han pasado varios años y yo te conseguí en Instagram y te vi. Yo dije, wow, cuánto tiempo y mira qué linda está. Mira cómo ha logrado sus sueños. Tienes ahora Beato Collection, una tienda de ropa y lo aplatano acá, como se dice. Te haces viral hace varios años, creo que hace cuatro o cinco. Más o menos, sí. Más o menos. Cuando pasó mi accidente, en el 2018. Ok, para empezar ya a aplatanarlo. Eres influencer, te vuelves viral. Pero en el principio te haces también viral porque quedas embarazada a los 14 años. Tu bebé le hacen una circuncisión. Tu bebé muere en la cirugía. Los médicos no salen, sale de seguridad. Luego de esa desgracia, pasan tres años, tienes un accidente y un ex-accidente. A los dos años. A los dos años, pierdes el brazo. Sí. Ok. ¿Qué ha pasado de esa Johanna de hace cinco años a hoy? Bueno, en primer lugar, cuando pasó lo de mi bebé, que fue en el 2016, me conocí mucho en Moca. No era así como que llegué viral a las redes ni nada de eso. Yo me conocía mucho en Facebook, pero eran más las personas de Moca porque yo hacía marchas y todo eso. Luego, dos años después, que pasó lo del accidente, fue que me conoció mucha gente. El accidente se hizo viral. Entonces, a raíz que yo fui subiendo fotos mías con frases de motivaciones y todo eso, que la gente veía cómo yo, a pesar de todo, seguí. Porque en ese momento yo tenía 21 años y estaba en la universidad. Tenía dos años en la universidad. Y aún así, yo seguí yendo a la universidad, que nadie creyó que yo, porque cuando pasó el accidente, yo estaba recién terminando un ciclo. Nadie creyó que yo iba al próximo ciclo. Yo fui con mi yeso y todo eso, porque duré como dos meses con el yeso en la pierna. Y nada, terminé mi universidad. Actualmente soy licenciada en educación a nivel inicial. ¡Ay, qué chévere! Luego puse mi tienda, que ya tengo como tres años con la tienda. Pero últimamente es que yo estoy poniéndole más empeño, porque a mí no me gustaba como ser la modelo de la tienda. Pero hace poco, en este año, justamente, que yo me di cuenta que las ropas se me venden más cuando soy yo que la modelo. Entonces, tengo como tres o cuatro meses que me puse a hacer las fotos, los videos. Y mi página subió cuando yo la saqué por los seguidores que yo tenía ya en mi cuenta personal, que tenían 40 mil y pico. Pero a raíz que yo empecé a hacer los videos y la foto yo misma, le estoy hablando como de tres a cuatro meses. Y a mi página tiene 154 mil seguidores, tenía 40 mil y pico. Sí, pero no es de sorprendernos porque usted tiene un cuerpazo. A mí, ya se llama a usted también. Estamos muy humildes. Pero te vemos muy plena, independientemente de todo. Y qué bueno verte feliz con tu bebé, con tu hermosa muñequita. Sí, tengo que destacar que mi felicidad volvió cuando tuve esa bebé en el 2021. Porque en el 2021 definitivamente se fue un año muy duro. Tenía a mi pareja, terminamos, pasé muchas cosas con él. Y tuve mi bebé, mi embarazo totalmente sola, por así decirlo. Los dos, ¿verdad? Aparte de mi familia, porque mi familia siempre estuvo, gracias a Dios. El apoyo del esposo, ¿no? Exacto. Que si tienen hijos aquí, saben que uno a veces lo necesita. Por supuesto. Exacto, y más cuando tú quieres a esa persona. Pero salí adelante y ya cuando ella nació, eso fue un arco iris, como yo le digo. Qué linda. Ese es mi arco iris. Pero con lo que pasó con tu primer hijo, háblame de cómo te sientes tú siendo mamá de nuevo. O sea, tú no estás como sobreprotegiendo. O cómo tú te sientes en ese aspecto. Yo me siento como que soy madre por primera vez. Entonces, aparte de que ya hace bastante tiempo que yo tuve el bebé, porque yo lo tuve en el 2011. Y la niña yo la tuve en el 2021. Entonces, yo no tenía la misma oportunidad, no tenía la misma madurez. Tengo que destacar que con mi hijo yo siempre fui muy responsable. Quien me conoce sabe que yo con ese niño andaba siempre junto, para arriba y para abajo. Todo el mundo creía que éramos hermanitos. Yo salí embarazada a los 14 años y lo tuve a los 15 años. Hoy en día, en el mes que viene, cumpliré a 12 años. Confiesas en algunas entrevistas que has sufrido de episodios de depresión y todo eso, ¿no? Con tu bebé de ahora, el bebé arco iris, ¿todavía sigues teniendo episodios de depresión? No exactamente, pero cuando me hablan de mi bebé, de mi primer hijo, mi primogénito, entonces sí me llegan recuerdos, me da nostalgia. Entonces, por más que yo quiera, sí caigo. Pero realmente me pasa mucho tiempo para que vuelva a pasar. Porque al principio, en los primeros años, eso era siempre y diario. Yo lloraba a diario. Es que eras muy niña también. Y tú eras una niña. Y entonces éramos muy apegados. 14 con un bebé. Éramos 15. Éramos muy apegados, él y yo. Y yo lloraba siempre. Incluso al principio, yo culpaba mucho a Dios. Tuve que ir a un retiro espiritual para que ya eso me sanara. Y luego de eso, y de varias como... ¿Cómo? ¿Terapias? Terapias, no. Como revelaciones que yo tuve, que no lo voy a explicar porque como eso es personal y cada quien tiene culturas diferentes. Entonces, luego de varias revelaciones que para mí me llenaron muchísimo. Yo prometí que no iba a llorar siempre. Pero, este... Hay días. Puede ser que... Ajá. Y está bien porque somos humanos. Pero tú dijiste como que te pasaba que durabas una semana trancada, cosas así. Ya no te pasa eso. Cuando yo llego como a fondo hablando de ese tema, muy de lleno, yo me quedo con eso, aunque sea dos o tres días. No me pasa, por más que yo quiera, no me sale. Pero entiendo también que tu bebé arcoiris te ayudó. A que tienes esa responsabilidad y tienes que cumplir ese rol. Entonces, no te puedes quedar trancada tanto tiempo. Exacto. Pero yo digo que es un milagro, de verdad. Ese nombre que yo le tengo, mi arcoiris, es que realmente ella lo es para mí. Porque esa niña no me puede ver con la cabeza abajo. Ella, si me ve callada, va y me da besos. Y ella no habla todavía, pero no siente el amor, mami, y me ala. Y todo eso es súper lindo. Esa oportunidad, esa nueva oportunidad que Dios me dio de ser mamá. Qué lindo, qué lindo. Mira, todo el mundo necesita un apoyo a su lado. Brian. Alguien, espérate. Brian, te conocemos. Espérate, porque el chamaquito quiere saber. No, Brian. No se nos apoyó. Esa es ninguna oportunidad. ¿Usted actualmente tiene pareja? No, no, no. Yo tengo... ¿Estás conociendo a alguien? Ajá. Un colaborador. Está conociendo a alguien. Un colaborador. Un colaborador. Está colaborando. Está colaborando. Mira, me miraste. Se está riendo como mucho. Me miraste. Se está reyendo. Eso gusta. Mira. Se está colaborando. Se está manejando. Siguiente pregunta, mi amor. Siguiente pregunta. Amor, yo tengo entendido que tú haces mucho TikTok y tus redes sociales son bien grandes. ¿Cómo manejas tú la crítica de tus videos? ¿Qué te digo? Al principio, para mí eso fue como súper duro también porque la gente hace mucho comentario. No hacía, hace todavía. Hace todavía. Feo. De burlas y todo eso. Y ha sido algo con lo que yo he aprendido a vivir también. Porque yo me sentía mal, obviamente. Porque, como todos, yo tenía mis dos brazos normales. Y, obviamente, yo nunca me iba a imaginar que yo, en algún momento, iba a perder uno. Iba a estar en esta situación. Pero hay gente también que piensa que es inmortal. Porque eso lo puede pasar a cualquiera de nosotros. Incluso no en la calle o en un accidente que me pasó a mí. Hasta en tu casa. Hasta por una comida que te comes. La vida te cambia en 30 segundos. Exacto. Exacto. Entonces, hay gente que, por el humor negro y que está muy famoso hoy en día, no se da cuenta que con eso tú puedes lastimar a una persona. Lo que pasa es que yo creo que la gente también, Johanna, entiende y son como estúpidos. Porque te ven bailando sexy. Y tú eres una mujer bella. Hermosa. Normal. ¿Creen que yo no lo puedo hacer también? No, porque no tienes tu extremidad. No puedes bailar sexy. Pero venga. O sea, no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, porque ya que lo mencionas, yo he visto comentarios de gente que me dice, en vez de estar en una iglesia metida, vela bailando, qué sé yo qué. Yo soy muy creyente. Yo soy muy creyente. Y yo digo que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque para mí es más importante que tú seas buena persona, que tengas un corazón limpio, que no te metas ni critiques a nadie, que el que tú andes con una falda larga metida en una iglesia y criticando a todo el mundo por detrás. Yo creo que tú le causas un shock a la gente que, aun teniendo sus extremidades, no se decide a ser feliz ni es feliz. Entonces, eso es lo que pasa, que tú le reflejas eso, de que tú vives y eres feliz. Solo que soporten. Exacto. Y que hoy en día hemos visto muchas personas que visten con su camisa hasta aquí, la falda a toda la vida, y son unas desgraciadas en la vida real. Mira, a medida que ha pasado el tiempo, yo he mejorado mucho mi autoestima, porque al principio yo no usaba blusas así de tirito ni nada de eso. Al principio yo tenía que usar suete por aquí, que me taparan como, yo uso esta venda, porque me protege el muñón, porque está muy pegado de, el hueso está muy pegado de la piel. Entonces, yo tenía que usar obligatoriamente suete por aquí, y yo sentía que si usaba de escote, así, blusa de tirito, blusa como esta, la gente me iba a ver raro. Entonces, un día me puse a pensar, y llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿verdad que es lo mismo? Si yo uso una blusa de tirito, y uso una blusa por aquí, y mi mamá me dijo, claro que sí, como quiera tú no lo tienes. Tú eres la que te tiene que sentir bien. Claro. Y definitivamente yo me siento más cómoda. Tú no te imaginas lo fuerte que tú eres, porque he conocido de casos de personas que con menos cosas, con cosas súper banales, quieren hasta suicidarse. Y tú que, con eso, que quizá para muchas personas es el fin del mundo, mira como tú has salido adelante, has montado tu negocio, sigues haciendo tu vida común y corriente como cualquier persona. Entonces, tú debes estar muy orgullosa. Sí, en verdad yo me siento muy orgullosa cuando yo recibo mensajes así, de gente, Johanna, yo me sentía mal, hoy no quería salir de mi casa, vi un video tuyo, y dije, mírala a ella, como ha seguido adelante. Entonces, yo puedo, eso me hace sentir súper bien, porque yo he visto comentarios de gente diciéndome, ella se crea influencer porque pedí un brazo y ahí está bailando. Yo estoy bailando porque... ¡Se envidia! Eso envidia, que no se mueva. Son más comentarios los que me dicen, tú me has ayudado, y eso me enorgullece. Es que inspiras de verdad. Claro que sí. Mira, amiga, tú sabes que yo tengo algunas incógnitas. Vamos a tu pasado. No, señor, que... Quedaste embarazada a los 14 años. Tu primer hijo, su papá se entera de su nacimiento después que nace. Después que nace. ¿Cómo pasó eso? Porque yo lo que entiendo es que yo, bueno, en un momento donde ya existen redes, me imagino que se yo o se conocían, ¿cómo él llegó a enterarse después de un año? O sea, ¿tú no querías que él se enterara? ¿O fue algo literalmente tú no tenías ningún tipo de contacto, ni en Facebook, ni en nombre, ni nada? Mira qué pasa. El papá de mi hijo era mayor que yo. Yo tenía 14 años y era mayor de edad. Él me lleva 11 años. Ok. Entonces, cuando nosotros estuvimos juntos, él se dio cuenta que fue mi primera vez. Ok. Y cuando él se dio cuenta, entonces él no me tomaba la llamada. Ah. Porque... Pero tú sí intentaste contactarte con él. Todo el tiempo. Ok. Todo el tiempo. Perdóname que lo vaya a decir en público porque no te va a gustar, pero él incluso se me hizo pasar porque estaba muerto. No. Porque él pensó... No me lo hagas. Él pensó que mi familia le iba a hacer algo porque yo era una niña y yo tenía 14 años. Eras menos de ser preso. Son 30. Entonces, cuando yo... Una de las veces, de las tantas veces que yo intenté comunicarme con él, él me dijo, es de su misma página. No es él, es un primo de él. Él tuvo un accidente y él vivía en Estados Unidos. Él tuvo un accidente y en la próxima semana le van a traer el cuerpo. Yo te voy a avisar para que vayas a hacer. Ay, Dios. Ay, Dios. Lo que es lo que es. La gente lo tiene a él. Sí, imagínate que era un bebé. Él tenía una novia, mucho mayor que yo, claro, que sí combinaba con él y ella me ofreció hasta golpe, hasta que me iba a cortar para que yo no lo volviera a buscar. En ese momento, ¿ya él era consciente de que tú estabas embarazado del bebé de él? No, nunca, nunca, porque cada vez que yo le escribía siempre era algo. Una vez fue una novia, otra vez fue lo de... La muerte y la mujer. Exacto. ¿Y quedaste embarazada en tu primera vez? Sí. No. Wow. Y duré mucho para volver a hacerlo también. Claro. Yo no. Yo no buscaba. La preferencia. Eso. Para que sepan cómo él lo pudo saber, yo seguí contactándolo y contactándolo. Y le hablé una vez, ya cuando él lo supo, fue del Facebook de una prima mía. Y yo le dije, Ángelo, soy yo... Ahí dije el nombre. Soy yo. ¡Ay, Jesús! Vamos a ver por eso. No importa, no importa. Soy yo, Joana, yo quiero hablar contigo. Tengo que hablar algo contigo muy serio. Y él me dice, ah, está bien, llámame. Ahí como que yo tenía un tiempo, pádemense que ya yo no le había volvido a escribir, por lo de la muerte y eso. Sobrevivió. Toda vez no está hecha. Ya él estaba tranquilo. Toda vez no está bien. Y me dijo, ah, está bien, mándame tu número, que se me perdió para llamarte. Y cuando me llama, me dice, hola, ¿qué de tu vida? Vale, porque yo te lo muerto. Yo le hablé muy bien, muy normal, como que no pasaba nada. Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, ¿y los novios? Cuéntame. Me dice él. Y yo le dije, ¿y cuál es el novio? Si tú me lo espantaste todo. Y me dice, ¿y qué? Pero ¿y cómo? Si yo tengo meses que no hablo contigo. Y yo, ah, con el muchachote que tú me dejaste en la barriga. Ay, 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 ay. Y no, él no lo creía. Él no lo creía porque él le habían dicho que él no podía tener hijos. Oh, ¿era su primer hijo también? Su primer hijo. Wow. Le habían dicho que no podía tener hijos, pero estaba súper feliz. ¿No te mandó a hacerte una prueba? ¿No fue cruel con eso? No. Ok. Él mandó de una vez a su familia. Me acuerdo que su familia, a su hermano y creo que su papá, si no me equivoco. Fueron al otro día a mi casa y dijeron, ay, yo les doy muchachito igualito a ti. ¿Tienes contacto aún con ellos? Sí, tengo contacto con ellos. Ay, qué bueno. Y en tu embarazo, tu familia te apoyó 100%. Sí, me apoyó a mi familia 100%. Gracias a Dios. Y él también, después de ahí, él no dejó de apoyarme ni a mí, ni al bebé tampoco. Yo no me puedo quejar de él ni a ninguno. ¿Y lo vino a ver de una vez? Sí. No, no es. Era igualito, tenía que venir a verlo. Mano, si yo te digo ahora de tu vida, Johanna, lo más fondo que tú has tocado, ¿qué sería? Definitivamente lo de mi hijo. Wow. Yo si te... ¿Pudiera borrarlo si yo te diera la oportunidad? Claro, y si yo tuviera todas mis extremidades, mi otro brazo, mis dos piernas, porque volviera a mi hijo, lo haría sin pensarlo. Es que el sentimiento de una madre es fuerte. Tú sabes que yo siempre he escuchado el dicho de que ningún padre está diseñado para ver un hijo partir. Se supone que es todo lo contrario. Y ese dolor, ¿se supera o se aprende a vivir con él? Nunca se supera, se aprende a vivir con ellos, siempre duele. Aún pasen 20, 30 años, siempre duele. Por lo menos a mí me sigue doliendo igual. Y yo recuerdo ese día como si hubiese sido ahorita. Wow. Mira, ¿tú eres Beato de dónde? Yo tengo miedo con Brian, Brian. Yo tengo una buena experiencia con todas mis primas, las Beatos. Y ¿sabes qué? Dicen que son una sola familia. Mi familia es de Villatapia. Yo realmente no conozco la familia Beato de parte de mi papá, porque mi papá no se crió con su familia. Ay, fácilmente que somos primos. Porque Mocca, Mocca, Mocca y Villatapia están al lado. Están ahí mimitos. Mira, te iba a decir. Sí, está muy cerca. La pregunta no era de... ¿Y tú eres Beato? Sí, yo soy Beato. ¡Soy mi primo! Mucha gente es Beato. Un placer, un placer. Mira, no era eso que te iba a preguntar. Yo te iba a decir como que, mira, sabemos que en el hombre, el hombre aquí dominicano, muy machista, muy, no, que esto, que lo otro, la cosa tiene que ser así. ¿Te ha afectado que te falte una extremidad para conseguir una pareja aquí en República Dominicana? No, realmente no. No, ¿verdad que no? ¿Nunca alguien, ningún hombre te ha juzgado por eso? Ningún hombre. Claro, los comentarios de... Ah, una persona de mi pareja. ¿Pareja mía? No, no me he juzgado nunca. Mira, tú sabes. Eso es muy interesante. Te voy a explicarle porque yo he visto videos de gente haciendo ejercicios como, por ejemplo, están en un restaurante y la chica hacen ejercicios sociales. De repente la ven en silla de roya y hay personas que la desprecian. Yo me imagino que por ahí va más o menos tu pregunta. Lo que pasa es que tú eres muy bella. Realmente, yo he visto, bueno, en la calle hay gente que me mira raro. Hay gente que ni siquiera disimula cuando no le pasa por el lado. De los niños eso es normal. Los niños son curiosos y se lo preguntan yo, hasta muy feliz se los respondo para que ellos vayan entendiendo. Pero la persona, que ya son conscientes, hay muchas que lo hacen. Y, con respecto a la pregunta que me hiciste, yo he conocido personas que me han dicho, Johanna, tu personalidad, tu forma de ser, hace pensar que ni siquiera te falta un brazo. Me lo han dicho. Y lo de los bailes, las cosas, las veas alegres. Te vemos feliz. Sí, te vemos feliz. Y bonita, y bonita. ¿No has pensado nunca usar prótesis o la has usado? Sí, yo la he usado. Incluso yo tengo una que mis seguidores me ayudaron a comprar hace un tiempecito. Con un golfo en mí que hice. Son carísimas. Sí, y esa es económica. Y salió cara aún así. ¿Cuánto te salió? Es de las más económicas. Salió como por 300 mil y pico. Oye. Pero es súper. ¿Y es la más económica? Te lo digo porque yo yo veo a un muchacho que le faltaba un pie. Súper, súper, súper incómoda. La gente me dice a mí que porque yo no la uso. Esa, yo no sé, yo sé que habrán otras más cómodas. Estoy esperando a un muchacho que me dijo que me iba a ayudar con una. Pero esa es súper incómoda. Me aprieta muchísimo. Y que supuestamente todos los años hay que cambiarla, ¿verdad? ¿Cómo? Todos los años hay que cambiarla. Tiene que cambiarla de vez en cuando, sí. Los colores. La uña tiene que cambiártela, sí. Pero yo no la uso porque estéticamente se ve un poquito bonito. Porque disimula que la gente te esté mirando tanto. Pero es súper incómoda porque te pesa mucho. Es algo que está, por lo menos esa, ahí como que no me ayuda en nada. ¿Se mueve sola, no? No se mueve. Ah, es para que finjas que tienes un brazo y que no se vea. Exacto. Y por ahí mismo tú has sufrido de tener miembro fantasma. ¿Te duele? Yo tengo, sí. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿En la noche? Es súper incómodo. En la noche no, ahora mismo. Todo el tiempo está. Tú sientes que lo tienes. Tú estás moviendo los dedos y todos esos, los tendones que uno tiene. Tú sabes, mira, que el tema de la sexualidad en la educación es un tema muy, muy que la gente se vuelve como loca. Muy tabú. Muy tabú, exacto. Tú fuiste, tú quedaste embarazada a los 14 años. Tú entiendes que si en la escuela se te hubiera dado una educación sexual temprana, el resultado hubiera sido diferente o eso no hubiera cambiado el resultado. Claro que sí. Y no solamente en la escuela, también en la casa. Porque mi mamá y mi papá son, eran como, o son aún todavía muy cerrados. Muy cerrados. Y cuando yo estaba embarazada, te digo que yo pensaba que yo iba a amanecer y era un sueño, que eso no me estaba pasando, que yo no podía creer. Incluso después que él nació, yo lo veía y yo decía, no, esto no pudo haber salido de mí. Sí, claro. Esto es como un sueño y esto es como que increíble. Es algo que, imagínate, yo no tenía ni un poquito de, uno por fresca y todo eso. Pero no tenía la educación sexual adecuada. Se debe promover la educación sexual a niños en temprana edad porque estamos, hay que ser claros, estamos viendo el embarazo en niñas de hasta 11 años. Sí. Y quizás es por falta de información. Ok, quizás después que nace es una bendición y no hay nada de que arrepentirse. Sin embargo, sabemos que ninguna niña entiende que es ideal tener un embarazo a esa edad. Yo estoy de acuerdo con que simplemente realmente, porque te digo algo, no todas las jóvenes tienen la oportunidad que tuve yo, ni la suerte que tuve yo, de que tuviera dos padres responsables que te ayudaran, que nunca. Te echaron a la calle. Te echaron a la calle y me ayudaron para que yo siguiera estudiando. Porque yo solamente dejé mis estudios un solo año, que fue hasta que él caminara para volver a la universidad ya. Y que cuando mi mamá llegara a la universidad, no, a la secundaria en ese momento. Cuando mi mamá saliera del trabajo, me lo agarrara y yo poder seguir estudiando. No todas las jóvenes tienen esa oportunidad. Por eso sí, deberían implementarlo en la educación. Ven acá, y con el hospital, ¿qué pasó lo del niño? Ellos resolvieron con algo, te dieron la cara. ¿En qué quedó la demanda? De ellos dar la cara, nunca la dieron. Se dio la cara porque fue obligatorio, porque nosotros demandamos. Y la demanda, nosotras la ganamos. Pero lo que le impusieron fueron dos años con su licencia cancelada, lo cual ellos siempre siguieron trabajando. A un doctor, a los dos. Ah, eran dos doctores. El anestesiólogo y el cirujano. ¿Y qué te dijeron que fue la anestesia? Ellos mismos hablaron y dijeron, mientras estaban en las, en las, en la sala del palacio. De juicio. De juicio, exacto. Uno de los dos dijo que fue que el otro mandó a que lo durmieran de nuevo. Ay, Dios mío. Y yo no sé si ustedes dijeron la entrevista, que a mí nunca se me dijo que era anestesia general, sino local. Entonces, ellos no lo durmieron solamente una vez, ellos lo durmieron dos veces. ¿Y eso se hace cómo? Entonces, mientras estaban en el juicio, uno de los dos de ellos dijo, uno de los dos dijo, perdón, que cuando el niño ya estaba despertando, que le faltaba uno o dos puntos, él le dijo al cirujano que se lo volviera a dormir, pero que el anestesiólogo le dijo que no era necesario. Y él le dijo que sí, que quería que volviera a dormírselo. Entonces, después de ahí, fue que él se puso mal. Claro. Se pasaron de anestesia. Eso se hace con el peso del niño y si se lo ponen otra vez. Exacto. Ellos ni siquiera, ni siquiera sabían cuánto ellos pesaban. Porque cuando el niño se puso mal, ellos salieron como tres o cuatro veces, preguntándome primero que cuánto pesaba, que de qué negligente, que si había comido algo. Ellos salieron varias veces a hacerme de alguna pregunta. Todo eso ya en el proceso de la cirujano. Y yo lo que estaba viendo es que es justificar para echar la culpa a otra cosa. Amor, para una persona que ha pasado dos cosas tan trágicas en la vida, a mí me da mucha curiosidad saber cómo tú lograste salir adelante, cómo tú dijiste, yo no me puedo dar por vencida, yo voy a seguir. Gracias a los padres que tengo, que me han ayudado mucho, mi mamá es muy trabajadora, creo que saqué eso de ella. No me gusta cómo estar estancada, me gusta, tengo una visión. Me gusta superarme, me gusta trabajar, me gusta producir. Amén. Y eso de estar en mi casa acostada, como que no es para mí. Aunque te sentías muy triste, así tú decías, bueno, me voy a parar. Claro, tengo que superarme, tengo que salir adelante por mi hijo, porque mi hijo, donde quiera que esté, tiene que estar orgulloso de mí. Igual mi hija, que ahora tengo gracias a Dios, tiene que estar orgullosa de mí, saber que tiene una madre guerrera, luchadora, y que lo va a dar todo por ella. Muy luchadora. Dios no le da guerra, quien no la pueda pasar. Amén. Y fíjate tú que paz transmites con tantas cosas que ha pasado en tu vida, y muchas personas, y me incluyo, que no hemos pasado ni cerca de ti, nos enredamos por nada, sin validez. O sea, que lo tuyo siendo cosas tan importantes, mira cómo tú has sabido pasarlo, tener ese amor, esa armonía. Todavía en la entrevista, en una de las de Laura Hacke, que me encantó, dijiste que gracias a Dios, a ellos no les pasó nada, y tú perdiste un brazo. O sea, tú todavía si dices, Dios mío, gracias que a nadie le pasó nada, sino nada más a mí. O sea, ayer está dando gracias a Dios, que a los demás no le pasó nada. ¿Qué persona piensa así? Yo siempre pienso, ¿por qué no le pasó a otro y a mí sí? O sea, tristemente. De verdad. Entonces, sincerizándonos, mucha gente también se cuestiona eso, y mira cómo tú tienes tu alma tan pura, tan noble, y por eso te sigue bendiciendo la vida. Y te dio a tu bebé, y te vienen cosas maravillosas, tienes a Beato Collection, lindísima, y sale dándolo todo, mi amor, modelando, perreando, como debe de ser, y no le bajes, no le bajes, no le bajes, porque a los demás le gusta lanzar piedras, pero la gente que brilla, como tú, es la que más le tienden a lanzar. Gracias, gracias. Da las redes tuyas, preciosas, para que te sigan. Síganme en mi cuenta personal, arroba Giovanna Beato, y en mi tienda, Beato Collection, rayita abajo. Y está soltera, Brian. Aleluya, Gloria. El Chabaquita. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.